Según el Wall Street Journal, Estados Unidos investiga a importantes funcionarios venezolanos por presunto tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Y destaca un nombre, el de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea de Venezuela, al que sitúan como jefe del cártel. Almudena Ariza. Sí, Diosdado Cabello es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela después del presidente Maduro, presidente actual de la Asamblea Nacional. Y según la investigación, el auténtico jefe del cártel estaría liderando a grupos de narcotraficantes que están usando Venezuela como punto de partida para el envío de cocaína a Estados Unidos y a Europa. Esta investigación comenzó hace aproximadamente dos años. La llevan a cabo fiscalías de Nueva York y de Miami, también una unidad de élite de la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Una investigación que está dando como resultado algunos datos por pruebas que han sido aportadas por ex narcotraficantes y también por testimonios de informantes que trabajaron muy cerca de altos funcionarios venezolanos y también por desertores de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Vamos a conocer más datos de lo que apunta esta investigación, según la cual está aumentando considerablemente el narcotráfico en Venezuela. Recordemos que es un país que no produce cocaína, pero por el que está pasando la mitad de la cocaína que se produce en la vecina Venezuela. La investigación que llevan a cabo fiscales federales de Estados Unidos apunta a altos funcionarios y militares de Venezuela. Se les acusa de narcotráfico y lavado de dinero. Entre los nombres más destacados, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Asegura el Wall Street Journal, citando fuentes del Departamento de Justicia, que hay pruebas para justificar que Cabello es el jefe del cártel de la organización que usa Venezuela como punto de partida para los envíos de cocaína a Estados Unidos y Europa. No es la primera vez que Cabello aparece señalado por su presunta vinculación al narcotráfico. Hace días, él mismo se defendía de esas acusaciones y anunciaba represalias contra los periodistas venezolanos que se habían hecho eco de ellas. Ahora el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante. Según el Wall Street Journal, la justicia de Estados Unidos investiga también por narcotráfico al exministro del Interior, Tarek El Aysami, y al que fuera director de la inteligencia militar, Hugo Carvajal. Según funcionarios estadounidenses citados por el diario, en Colombia los narcos tienen cada vez más presión y muchos se han mudado a Venezuela, donde se ha registrado un crecimiento explosivo del narcotráfico.